¡Hola hermosas! ¿Cómo están? Espero que muy bien. En este video quiero mostrarles algunas ideas de outfits para primavera-verano. Espero les gusten y se queden hasta el final. En primavera-verano se suelen usar muchos diferentes diseños de prendas con estampados y es por eso que existen muchos estilos como vestidos, pantalones y shorts para todos los gustos e ideales para esta ocasión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para ir a un lugar importante puedes optar por un vestido largo con holanes en color amarillo de hombros descubiertos, un bolso en color blanco y unas zapatillas altas en color nude. Agrega un peinado bonito como un moño bajo o el cabello suelto con un par de flores para darle un toque más primaveral a tu look. También puedes encontrar accesorios perfectos para esta temporada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!